Música Y que se escuchen más pronto, los abogados son los ricos, la hora de esta comienza más de Santa Rosa Y que se ven los abogados de Cristo Santa Rosa Música 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 a preparar nuestro vaso, nuestra copita, lo que tengamos a la mano. Y bueno, pues si estamos listos, vamos a darle a la importancia que es llegar a un momento a verita. Damos y caballeros, yo os pido que nos botamos de miedo, por favor, vamos a levantarnos un poquito y vamos a tomar nuestro vasito, nuestra copa y vamos a levantar esas copas, esos vasos arriba, le voy a pedir a todos ustedes que me ayuden y a la palma de tres, digamos juntos, salud. Y dice, una, dos, tres, salud. Salud, dicha y prosperidad para esta nueva pareja, a la cual le deseamos el mejor de diciembre y que les escuchen fuertes aplausos para los caballeros, con todo cariño, para los que les aclaramos, muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.